Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Carla y hoy os traigo un super haul de Primark ¡Dentro vídeo! Bueno, 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 si me seguís por Instagram ya visteis que estuve en Madrid con una amiga la semana pasada y lo primero que hicimos fue ir al Primark de Gran Vía porque eso era... la gente normal va a visitar pues museos, cosas, no sé, de interés cultural y nosotras nos fuimos a Primark también al día siguiente fuimos a visitar otras cosas, ¿vale? pero el primer día lo indispensable era ir al Primark porque es que nos llamaba mucho la atención y como no, como no, me dijisteis todas por Instagram Carla, vas a hacer vídeo de lo que compraste, tal y yo pues por supuesto y aquí lo tenéis, no ha pasado ni una semana y aquí está todo metido tengo que decir que he metido un par de cosas que me compró mi madre hace unos 15 días en el Primark de aquí y las he metido aquí para enseñaroslas y la voy a sacar lo primero porque así, pues lo veis lo primero y ya empezamos luego con lo de Gran Vía, ¿vale? lo primero es el jersey este que llevo, ¿vale? que es el mismo jersey que os enseñé en el vídeo de mis regalos de Navidad que me regaló mi madre en color granate y ella fue otro día y como me gustó tanto me compró este color y luego me compró este que es amarillo chillón que es precioso este lleva la etiqueta cuesta 12 euros en la talla S, ¿vale? este creo que es la M porque no había S pero como a mí me gustan así grandecitos ya la misma talla S es súper grande y este me lo compró aquí mi madre, ¿vale? y luego me compró dos camisetas de estas que son de estas básicas de cuello redondo que estas cuestan 4 euretes ¿vale? yo estas camisetas me las pongo siempre debajo de los jerseys siempre yo no puedo ir con un jersey sin nada debajo hoy no digo nada debajo pero porque estoy grabando aquí en casa y me he puesto el jersey para para ponerme a grabar porque si no, si fuera por mí e iría sin nada porque en mi casa mi chico pone en la calefacción y de verdad hay ratos que tengo frío hay ratos que tengo calor y me he puesto este jersey porque mira me gusta así con los labios que me he puesto hoy pero tengo calor, tengo calor y pero para salir a la calle siempre me pongo estas camisetas y me compro una de este color y otra de este uy, que se me cae vale y ahora vamos al meollo del asunto que es lo que compré de Primal Gran Vía y voy a empezar a sacar pues así vale, random lo que vaya saliendo lo primero que sale es esta sudadera cortita con media manga de color blanco por ahí veréis que ya está sucia porque al día siguiente me la coloqué vale, me la puse o sea, por eso no lleva etiqueta me costó 10 euros me acuerdo perfectamente es la talla S y es una sudadera crop top pero que no queda muy cortita queda pues por el ombligo un poquito más abajo incluso no es una sudadera súper súper corta porque a mí tampoco me gustan tan cortas queda el cuello súper bonito súper bonito y me moló la parte esta de dos partes porque me compré en la tienda JD un legging de de Adidas súper rebajado y es un legging negro con las rayas de Adidas blancas y oye para conjuntarlo con ese legging me me gustó mucho y eso 10 euretes vale me compré este pantalón que es un pantalón que ya os he enseñado muchas veces es de estos así básicos este costaba 15 euros tampoco lleva etiqueta porque también me lo puse al día siguiente junto con la sudadera y es de estos que son súper elásticos a mí estos pantalones me van súper bien incluso me van mejor que los de Zara que los de Poole me duran más no sé dan de sí tienen un elástico que es como si llevaras un legging puesto pero quedan súper bien al llevar la rodilla rota solo llevan una rodilla rota vale pero al llevar la rodilla rota ya se ve que no es un legging me quedan por el tobillo clavados y no sé me encantan estos pantalones yo ya los tenía en color tejano y al verlos en este color que este color aquí en Barcelona no lo había visto o si estaba no había talla nunca me lo compré sin dudar y me lo compré en la talla 36 vale me compré este top parecido al otro pero esto es más camiseta vale es así de como de rayitas bueno no sé cómo se llama esto canale pero no es canale porque es de tejido como de licra vale es de estos que se llevan pegaditos cortitos con la cremallera blanca y con este detalle que se lleva ahora tanto también y este costaba 8 euretes y me lo cogí en la talla S y muy guay queda muy chulo también para pantalones así mom para meterlo por dentro yo como siempre también tengo todo súper ancho y tal pues de vez en cuando también me gusta comprarme cosillas así luego se me olvidó llevarme el cinturón yo iba en el ave y decía algo se me ha olvidado algo se me ha olvidado y yo como para el ave y eso siempre me pongo leggings pues bueno tanto para el ave como para bueno que el ave era la primera vez que lo cogía no sé por qué digo para el ave para el avión siempre voy con leggings porque paso de que me apriete la barriga y entonces cuando llegué en el ave iba dándole vueltas digo se me ha olvidado el cinturón para los pantalones y a mí siempre como los pantalones siempre se me van dando de sí se me bajan entonces lo primero que cuando entramos en Primark fui a ver un cinturón de estos básicos un cinturón de villa normal básico un cinturón básico me costó ¿cuánto me costó? 3 euros tampoco voy a llevar la etiqueta porque nada más salir por la puerta y cuando me puse el pantalón ese yo tengo que ir con cinturón si voy con un tejano tengo que llevar cinturón me he acostumbrado y no sé ir sin luego pasamos por la sección de calcetines y bueno por la sección de ropa interior que mi amiga se estuvo mirando sujetadores estuvimos ahí una hora mirando sujetadores yo como en eso no tengo problema porque siempre llevo tops y cosas así ella estuvo mirando sus sujetadores y yo ahí al lado vi este pack de calcetines por un eurito cincuenta súper bien costaban tres cincuenta y ahora estaban a uno cincuenta cinco calcetines de estos normales y corrientes que para trabajar me vienen súper bien que sean altos porque yo siempre voy con cortos con bambas y eso pero para trabajar me gustan que sean altitos que me abriguen un poquito más y oye con un euro cincuenta mi amiga también se coge otro pack y súper bien y luego también vimos estos que costaban un euro que ya os he enseñado en otros hauls que estos calcetines a mi me van súper bien incluso me compré otro pack hace relativamente poco la última vez que fui me compré otro pack pero cuando los vi por un euro digo jolín que pena que no tenga espacio en la maleta porque me hubiese traído un montón y pagarle a mi madre pagarle a mi hermana pero bueno cogí un pack porque un euro tres calcetines de estos así calentitos es que van tan bien estos calcetines de verdad a mi me tienen robar el corazón porque yo ahora me los pongo para estar por casa y no sé parece que camines entre algodones ¿sabéis? seguimos para bingo aquí van saliendo cosas guays me compré en la sección de maquillaje me compré este organizador aquí veis el precio costó 6 euros no vais a ver nada pero costó 6 euros lo voy a sacar y es un organizador a ver que lo puedo bueno del suelo no pasa a mi si no se me cae algo en algún vídeo no es un vídeo mío pero bueno es un organizador para paletas de sombras bueno de sombras o de lo que tengáis ¿vale? pero para paletas en general bueno voy a coger aquí que tengo una paleta que me acabo de maquillar me acabo de maquillar por instagram que me he hecho este pedazo de look si no me seguís seguirme por instagram porque he hecho un directo por ahí nos hemos partido el culo porque no me salía el eyeliner me lo he tenido que quitar se ha montado un cristo en un momento la gente partiendo es el culo de mi normal normal porque estaba dando ahí un show en fin que seguirme por instagram que nos lo pasamos super bien y bueno cojo la paleta que he usado para el maquillaje que por cierto os lo digo ya cual es es de la reloaded de revolution que esta me salió en el calendario de adviento que os enseñé en el último haul de maquillaje que os lo dejaré por aquí si no la habéis visto y es el tono bueno es la paleta authority y bueno esto le voy a quitar lo negro para enseñar lo que voy a romper porque como ya lo estoy enseñando en el vídeo creo que está la cámara un poco torcida no sé bueno salga lo que dios quiera porque de verdad este trípode me compré el trípode más cutre y a veces hay que invertir en fin que veis aquí esto es para poner con las paletas aquí caben unas cuantas las podéis poner así caben como 3 o 4 filas hay 3 filas pero son bastante anchitas veis o sea podéis poner 2 2 2 2 2 2 caben caben 2 4 6 8 10 12 como mínimo 12 si son de este tamaño si no pues caben más me pareció súper mono y muy guay para tenerlas en el tocador yo como no tengo muchas paletas de sombras aquí me van a caber de sombras y me ha molado mucho por 6 euros está súper bien es un metacrilato de este duro no es plastiquero y muy guay muy guay compré este set de 3 tops ahí veis 2 porque uno me lo puse y está para lavar pero el otro es igualito pero de color gris vale gris oscuro y estos tops ya me compré en el hall de primar que me gasté creo que el título es el que me gasto más de 100 euros ahí me compré un set de estos 3 y es que no paro de ponérmelos me los pongo para pasar por casa para ir a trabajar y luego me pongo mi camisa encima luego para el gimnasio los uso muchísimo y cuando vi que ahí los tenían de otros colores pues me compré otro pack y trae eso el gris el blanco y el rosa y este cuesta 10 euros que no sé por qué no lo pone aquí no lo pone ahí pero me acuerdo costaba 10 euros los 3 o sea súper bien y yo me cogí la talla XS que es la 34-36 porque yo no tengo casi pecho entonces con este va bien tiene las típicas el típico relleno pero bueno se lo puedes quitar si no te gusta y van muy bien si lo veis y encima salen súper buenos porque yo los otros los compré en verano no paro de usarlos los lavo los lavo los lavo los lavo y están como nuevos es que me sale igual de bueno que un top de Nike o un top de Oisho es que bueno es que ya no me compro tops de Nike ni de nada porque para qué a no ser que vaya a un outlet y vea alguna oferta así guay que sea súper barato no los compro porque es que estos me salen muy buenos la verdad y hay gente que dice ay es que la ropa de Primark me sale muy mala hay cosas que salen muy malas y hay cosas que salen muy buenas y os digo una cosa yo tengo jerseys de Primark de estos jerseys así gorditos de hace 4 o 5 años y están nuevos y tengo jerseys de Zara del año pasado y tienen todo de bolas entonces te puede salir bueno una cosa de Zara o una cosa mala tanto de Primark como de Zara como de tal porque en realidad todo al fin y al cabo lo hacen en el mismo compré esta brocha para los ojos es una brocha de delinear tiene aquí como una pelusa os la voy a sacar me costó 1,50€ os la voy a sacar para que la veáis mejor yo esto no sé cómo se abre porque es plástico puro cerrado a ver no sé y las tijeras dame las tijeras que acabaremos antes no sé aún voy a cortar la brocha madre mía pero por qué le ponen tanto plástico vale ya las he podido sacar es por una parte tiene el gupillón para las cejas y en la otra parte tiene el para delinear que en realidad ponía que era para rellenar las cejas pero esto yo lo voy a utilizar para hacerme la raya del ojo sobre todo lo cogí para esta parte para renovar el mío y por un eurito 50 me pareció muy bien y aquí se queda ya luego vi esto que me enamoró lo llevaba viendo en el instagram de Primark en vídeos de chicas me enamoró me enamoró y se trata del cepillo de Maléfica o sea que me decís que me decís de esta preciosidad tiene sus cuernos mi amiga tiene un hijo y se lo compró para su hijo o sea es que ni se lo pensó dice para mi niño que bonito tío es de los villanos bueno claro es de Maléfica cuesta 4 euros que no lo veo nada caro para ser de Disney y y muy guay es que me encantó estaba junto al de Úrsula me encantó la verdad muy guay como cepillo no sé cómo será pero de bonito es un rato que no lo pude dejar ahí y mira que tengo cepillos pero es que no lo pude dejar ahí me encanta seguimos que el ritmo no pare que el ritmo no pare me compré esta sudadera si ya habéis visto mis hauls de Primark a mí estas sudaderas me encantan y yo aquí en Barcelona nunca había visto la de color amarillo y la vi y dije la necesito y menos mal que a la hora de entrar en el probador para probarme el pantalón y no sé qué más me probé me dio por probarme la sudadera que no me la iba a probar pero ya que entré en el probador digo me la voy a probar y tenía un agujero en la manga pero un agujeraco y digo hostia digo menos mal que me he dado cuenta tuvimos que bajar a la primera planta porque eso es y yo cuando entré bueno alucinaba de lo grande que es pues tuvimos que bajar a la primera planta no la encontrábamos y yo a mi amiga que quiero la sudadera que quiero la sudadera mi amiga joder tía con la puta sudadera y yo que quiero la sudadera jolín vamos a buscar la sudadera porque claro la que había cogido tenía un agujero y estuve cogiendo esta que la miré y estaba súper bien y es la talla M estas sudaderas cuestan 8 euros a mi estas sudaderas me salen buenísimas ya os las he enseñado muchas veces la tengo en color gris en color negro las utilizo para ir al gimnasio siempre ir y venir y me encantan y bueno este amarillo es precioso y aquí en Barcelona este color no lo he visto porque si no ya la tendría luego compré este jersey que también este no me convencía mucho bueno me encantó el color por supuesto pero mi amiga me acabó de decir Carla que es chulísimo tal lo que no me convencía era el cuello porque yo siempre voy con el cuello cerrado que en realidad hoy me veo que no tengo cuello pero bueno que al verlo de pico dije bueno no sé tal pero el color me enamoro o sea el color es tan bonito es ahora es un jersey finito bueno es finito es así jersey como el que llevo puesto vale es jersey jersey pero no es de los gordos que ahora esto de cara a principios de marzo y tal que ya se viene viendo la primavera y eso pues el color acompaña mucho y bueno que me gustó mucho y punto que me cogí la talla S me costó 12 euros y me parece muy mono o sea si también oversize porque al ser la talla S que quede así tan guay o sea tan tan anchito es un jersey oversize así que muy guay ah y os quería comentar ahora que le he quitado la pegatina al jersey verde lo del pantalón a ver si lo podéis ver porque me tiene muy rayada ahora no se ve aquí no lo vais a poder ver bueno el pantalón llevaba aquí la pegatina típica que le ponen y se le ha quedado toda marcada vale ahora no se ve mucho pues parece que se le ha medio quitado yo cuando me la pongo me lo he puesto notaba la pegatina así se ve ahí no lo vais a apreciar bueno se ve todo marcado la pegatina el pegamento de la pegatina esta que le ponen en primarca las prendas todo marcado en el pantalón y yo cuando lo quité digo guau y mi amiga bueno no te rayes que ya se irá cuando lo laves y tal y no sé aún no lo he echado a lavar lo he cogido para enseñarlo lo iba a echar a lavar ahora porque me lo puse nada un día en Madrid pero espero que se vaya porque es que se le queda toda la del rayote del pegamento y no sé decirme a ver cómo puedo quitar el pegamento de aquí que no se quede la raya o si os ha pasado en alguna camiseta o en algún jersey porque es que veis en esta seguro que también lo llevan porque es que se lo ponen a todo mira veis lo que os digo veis esta camiseta que lleva la raya pues al quitarla aquí no se le ha quedado pero al pantalón al quitar la pegatina se le quedó toda la raya marcada mira que raya me dio un disgusto porque digo es que ¿por qué le tienen que poner esto? en fin que espero que cuando se lave se vaya bien y se ve menos que cuando me lo puse la primera vez la verdad vale ya por último y no menos importante me compré un pack de bragas ya no queda nada si habéis visto también mi vídeo ese donde me gasto más de 100 euros no sé qué que yo no sé por qué le puse ese título porque es que en cada vez que voy voy cada 4 o 5 meses la verdad o cada 5 no cada 4 pero me gasto siempre eso pero bueno esta vez tenía la excusa de que estaba en el primar gran vía en fin que en el vídeo ese os enseñaba que me había comprado unas bragas y todas me dijisteis Carla esas bragas son muy malas y os doy toda la razón se me clavan por la ingle me hacen un dolor fatal fatal porque encima me cogí una talla súper peque y bueno vi estas porque mi amiga también como se tiró una hora en la ropa interior pues yo me puse a mirar cosillas y vi estas bragas y dije pues estas tienen buena pinta estas no son como las que yo he cogido son así que yo ahora abiertas las veo un poco grandes pero mi amiga me decía no están bien pero yo las veo grandes las veo grandes me voy a cagar en vamos en todo para hacerle caso pero bueno si me quedan grandes se las daré a mi madre y o si no para dormir que me gustan así grandecitas pero estas tienen la tela el algodón bueno el algodón lo tienen lo tienen de buena calidad y vienen cinco vienen cuatro pares por cinco euros y son así como culot ¿sabéis? son de de estas que te cogen más el culo ¿sabéis? y y eso yo las quería enseñar porque hombre porque no puedo enseñar la praga sé que hay gente que no enseña la praga pero yo la enseño ay se me olvidaba que lo he puesto aquí ay que desastre de verdad que desastre os he enseñado al principio del vídeo que mi madre me había comprado varias cosas y este vestido también que os lo enseñé en el vídeo de de los looks de nochevieja que también os lo dejaré por aquí para que lo vayáis a ver había ido un día con mi madre a acompañarla al primarca a devolver unas cosas y vi este vestido solo me compré este vestido ¿vale? entonces no hice no hice haul ni hice nada y y os lo voy a enseñar aquí porque claro seguramente que aún sigue estando es un vestido de pata de gallo de estampado de pata de gallo cuesta 14 euros aún no me lo he puesto es la tela 36 solo me lo puse para enseñarlo en el vídeo aún no me lo he puesto pero es un vestido que queda súper fino la verdad yo no soy nada fina para vestir pero queda muy guay puesto y oye que me encantó y lo tenía aquí apoyado puesto por ti voy a enseñarlo en este vídeo y al final lo he enseñado y ya antes de irme os voy a enseñar los leggings estos que llevo puestos que son de estos así de que parecen de cuero pues os lo tengo que decir iros a los chinos a comprar estos pantalones yo me he gastado un dineral bueno me he gastado un dineral que tuve unos de estos hace mucho tiempo pero que los compraba en zara y tal y estos son de los chinos me costaron 5 euros y me están saliendo de buenos no paro de ponérmelos y y quedan súper bien parece que llevas como un pantalón así motero lo llevo con estas botas que son de pool y queda súper guay con un jersey así anchito queda muy guay bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejarme un dedito arriba suscribiros activar la campanita para no perderos nada dejarme un comentario con lo que más os haya gustado y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao